¡Suscríbete al canal! Esta parte es muy genial Oh, estoy un poquito con todo No estoy resfriado, ya se me quitó el resfriado Vamos al candelabro Esta parte la encuentro buenísima ¡Wii! Nada más Bueno, adoro este juego Tiene tantas variantes Lo estoy jugando por segunda vez Y no me aburrió ninguna vez Yeah Sí Bueno, lo ideal es romper a eso Porque Bueno, aparte de que es entretenido Te dan Más gemas Recuerden No gasten las gemas Si tienen 120 Recuerden que pueden comprar una gema roja Que puedan aumentar su habilidad Y eso, créanme En este juego En dificultad Difícil que lo estamos jugando Es muy necesario Créanme Es muy necesario Sobre un poquito más Ah, por aquí Sobre un poco más Ah, falta un poco de vuelo Aquí vamos Bien Ah, ahí hay otro Bien ¿Otra más? ¿Dónde? Ah, ahí abajo No la vi Uh, lul Maté a alguien Listo Y no hay ninguna más Bien Qué buena, man Me encanta este juego Es que Es posible que no No te guste un poco Oh Pobre Johnson Me tiene culo Ya Vamos a hacer esa parte Hace un frío terrible acá Oh Qué corto ese acto Bueno Vamos a pasar al acto 2-4 En busca del corazón perdido Llevamos Tres minutos Llevamos tres minutos Esperamos que cargue Vamos a cargar Bien Y aquí ¿Qué hay? No hay nada por acá Ah Aquí Bueno, aquí hay balas Un vodka O whisky Que se yo Creo que será un tequila Un tequila ¿Cuánto plata tengo? No me alcanzo Odio cuando no me alcanza No, tengo solamente No me alcanza Me falta poquito Para alcanzar los 120 Así que Recuerden Juntar plata Llevamos al jefe ¿Se acuerdan Que el enemigo Que no maté? Bueno Aquí está Otra vez Sin máscara Claro Se supone que esa armónica Que se escucha Es de la historia Que escuchamos Del tipo Que se comía Su propia carne Etc El que era insaciable Bueno Ahora se transforma En un En un Ok Este jefe daba largo Todos los jefes De este juego Dan pa' largo Me gustaría Quiere acabar a pronto Muy bien Holy shit No tiene ese cabello No tiene No tiene García Hósper Esa no es bonito Cuando lo dice Esto no es tan bonito Muy bien Tengan cuidado Con este Jefe Yo les digo Lo recomiendo Síganlo Sí, síganlo Eso Hasta cuando se caiga Una sombra Le disparan Cuando dispara Cambia una sombra Ahora le van a poder Disparar ahí Lo cual es conveniente Dispararle con esto Bueno Acá arriba Es lo mismo Intenten dispararle ahí Pero si empiezas a disparar Como mil cosas No se estresen Como eso Shit Uy Ya 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 ¿Dónde se metió? Ahí está Lol Sigue arriba Ya 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 Me podía salir Leso Uf Y ahora Sí Síganlo 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 Hasta que el caballo Se cague No Todavía no Ah Y tengan cuidado Con el caballazo Que tira Que es una onda expansiva Y quita bastante No Cagó ahí Ah Qué cabrón No Pero no te vas a escapar Se escapó Ah Esto me va a costar Ah Mierda Lo estoy Ya Eso es malo Eso es malo Eso es malo Eso es malo Ah Menos mal Que voy a dar Tos botes Ya ¿Dónde se metió? Quédate quieto Por mal Odio Cuando pase esto No Vamos a esperarlo Ahí está Caballazo Listo Vamos Bueno Bueno hay que seguir así Un buen rato Créanme Este jefe Los jefes de este juego Duran así Duran demasiado Seguir ese caballo de mierda Hasta que cague Caballazo Vamos caballo de mierda Caga Ahí está No mentira Ahí está Cago Ahí cago Ahí cago Ahí cago Ah le pegué una Falto otra Ouch Ahí viene Caballazo Que te quito Que pesado El jefe Perfecto Vamos a cambiar De arma 205 Ya no tengo Tan malas balas Así que Tengo suficiente Uy Ya Policete Uy Ya Vamos Vamos Créanme Este jefe va a dar A largo Así que no se quejen Es un jefazo Menos mal que eso Para esquivar Esquiva todo Bien Eso hay que hacer Aunque cueste Dios mío Qué resistente No al fin Y ojo Esa es la primera fase ¿Cuánto llevamos? 10 minutos Ahora él Amablemente Como es el Insaciable Oh Dios Se transforma En un Mega Cash Oh Dios Y me preguntaron Que eso Es malo Wow Bueno Es como el Interludio Así Me van a sacar La La chucha Con Mi ma Bueno ¿Dónde está el jefa? So Ahí está Corran Agarren balas El focus es solamente En uno Eso Ahora A la espalda Lo menos Otro menos Solo me faltan los brazos Y el otro brazo Dios no Vomito eso Chetumari Oh No Oye esto Oye Es que no Es que Ay odio La lombrice Odio la lombrice Son como penes Gelatinosos Y jugosos Y ay son verdes Me gusta el verde Pero No que salgan penes De la tierra Creo que hay barrio ¿Qué me falta? No No Brazo 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 Me voy a pisar Me voy a pisar Me voy a pisar Me voy a pisar Oh Onda expansiva Ahí está Esta parte es un poco complicada Lo sé Lo sé Lo sé Ouch Estoy cagando Estamos algo más fuerte Pero deja Ay esta parte es la pesada Cuando me falta un solo Y es el brazo Y me molesta bastante Que sea el brazo ¿Por qué? Cuesta pegarle Onda expansiva Ya pasó ¿Pegó el suelo? No ¿Lombrice? No Creía que había Me voy a tomar lombrice Ahí está Ahora sí soltó Lombrice Corre Tres Dos Uno Ataque de penes Inminente Oh Penes Oh Penes Oh ¿Por qué tanto penes? Oh Oh Estúpido Cero Mis penes del infierno Que debo sufrir Oh Llega acá Muy bien Y ahora Banda expansiva Onda expansiva Espera Aquí hay algo raro Se supone que Ey Se supone que Debería haber Una esquema Ah Olvídalo Ya la vi Oh Dios Siempre se me olvida Esa Gema Joder Menos mal que Siempre se me olvida La del pie Bien Ahora me muestro Ok Eso es raro Va a mirar Oscuridad Bueno Ahí es donde Tengo que Espalar Ah Se escucha Buena Ya Murió Al fin Obviamente Yo no soy el que le da El golpe final Majestuosamente No Es la muerte La propia muerte Fuck yeah Wow Y una esquema azul Genial Una antes Tomar esa esquema azul Vamos a Tomar la esquema azul Now here's a pretty Yeah Yey Otra esquema más A ver Que mejora nos van a dar Ok Mejoramos la escopeta Obra Que cargue Y Al fin Pasamos al acto Completamos el acto 2 Para llegar al acto 3 Casa de bichos Bueno Solo vamos a dejar Like hasta acá Espero que les haya gustado Recuerden Comentar Y suscribirse Nos vemos Adiós braid De nuevo Abonne